Si me vas a olvidar Porque así lo has querido Yo no voy a llorar Cuando tú te hayas ido Y prefiero pensar Que estarás a mi lado Que el tiempo no ha pasado Y existe el mismo amor Si me vas a olvidar Nunca habrá despedida De que vale el adiós Si te llevo en mi vida Es mejor recordar Lo que juntos vivís Las cosas que sentimos Lo grande de este amor Si me vas a olvidar Quedará tu recuerdo No lo puedes llenar Y eso yo no lo pierdo Le diría al corazón Que tú nunca te has ido Porque yo no te olvido No Si me vas a olvidar Si me vas a olvidar Nunca habrá despedida De que vale el adiós De que vale el adiós Si te llevo en mi vida Es mejor recordar Lo que juntos vivimos Las cosas que sentimos Lo grande de este amor Si me vas a olvidar Si me vas a olvidar Quedará tu recuerdo No lo puedes llevar Y eso yo no lo pierdo Le diría al corazón Le diría al corazón Que tú nunca te has ido Porque yo no te olvido No Si me vas a olvidar No 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 No